...entrando Sebastián Dávila, Sabana en Molca, Juan Chacón en Feratí, de Ross Wilber, Sandoval en Andrea Victoria y Anthony Clavo de Verde en Rolex, José Horcé Ranch, Café Don Cirilo, América Coleo Association, José Horcé y Héctor Sánchez presentan este turno el hombre el Chimo de Ino Toro. Azul, 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 Juan Chacón, Juan Chacón en Feratí, el campeón nacional de Coleo se lo llevó el asparto y el torrecaño por el firme lobo Campanilla, Campanilla, el campeón nacional de Sebastián Dávila, Smolca, ahora que se para seguir corriendo buen ganador, como siempre el Amproc, Coleo, Rekki, ahora que se ve arrapando, se despertó, y el torre lo es largo, azul, el campeón nacional de Juan Chacón, Emperatriz, que se echó allí donde la vieron, Agrohueso, el ganado extraordinario, felicitaciones de Miguel García, Juan Chacón, Emperatriz se lo aportó y por el firme el amor, Rojo Cerrato, Wilmer Sandoval, Andrea Victoria, que se echó allí donde la ven detrás del toro, distribuora mundial de hierro y acero, presenta este turno, se pone el toro a seguir corriendo, con la tarangara se la aportó, y para el firme lobo Campanilla, azul, el campeón nacional de Juan Chacón, taro largo a largo, Emperatriz, que la volvió a hacer, se echó allí donde la ven detrás del toro, Agropecuaria Felmara, la campeona, la empoferia de Búfalo, Agropecuaria Felmara, presenta este turno, taro echado, poquitico menos de dos minutos, 1.52 digital, taro echado, el campeón nacional de Juan Chacón, Emperatriz, pregando el toro, cinchando y apretándolo el 18, se para el toro a seguir corriendo, Juan Chacón, Juan Chacón, Juan Chacón, dígame quién es, Emperatriz, amarillo, rojo y verde, retiro y los caballos para atrás, primer llamado, taro se recosteíto de las talanqueras, Juan Chacón, Emperatriz, campeón nacional, taro se ve el campeoncito, recostado de las talanqueras, los jueces se planta, un minuto, me indica el chico el tiempo, y se va, cinchando y apretándolo el 18, Juan López, Rodríguez Tiz, Giovanni Serpa, y Julio Perejero, prevenidos, Juan Chacón, calambrito, saludos hermano, dájanos en el caminando, con el campeón, el campeón nacional, Juan Chacón, Emperatriz, dájanos en el barrio costadito, de las talanqueras, treinta segundos, continúa bregando el taro, Juan Chacón, campeón nacional, en Emperatriz, Toro con ganas de gilarse, con la misma Chacón, se lo aportó, caminandito, y el toro se cayó aquí, para un punto, rojo, tiempo vencido, abro la puerta ya, tiempo vencido, tres de tonalidad, 2, 1. er 250, 1, 3, etc.